Por empezar, bueno, que siempre quise estudiar una carrera y siempre me gustó la ciudad de Río Cuarto y quería venir a conocer la universidad porque nunca la había visto. Así que me anoté las carreras de la charla de abogacía y a la tarde de ahora voy a ver trabajo social. Y hoy a la mañana tuve abogacía y me re gustó. Explicaron muy bien todos los temas, todos los que más o menos tenemos que saber. Y a la tarde, bueno, trabajo social y de ahí veré. Que me gusta, no sé. Pero el lugar me encanta, la universidad me parece re linda. Y todas las cosas que te dan, las posibilidades, las becas están muy buenas. ¿Cómo fue el contacto con los docentes en este primer taller? ¿Qué impresión te llevas? Muy lindo, me gustó como explicaron los profes. La verdad que sí, estuvo muy bueno. Me encantó. Nos explicaron de todo, desde el trabajo que tenemos después, si nos recibimos, cómo son las formas de rendir, todo. Así que está bueno. ¿Pudiste recorrer otros lugares de la universidad? ¿Qué te pareció? Sí, fui y conocí el comedor. El comedor para los almuerzos y eso. Bueno, estuvimos viendo el predio en la parte de allá. Más o menos los chicos, una amiga de acá que está cursando trabajo social, ella más o menos me guió, porque como vine sola, no conozco ni nada. Entonces ella me guió junto con un amigo. Así que, y bueno, me dijeron las cosas que hay, lo que puedo hacer, también encontrar lo que hay de deportes. Así que, voy a ver. El año que viene seguramente me vengo a estudiar acá.